¿Qué es el programa piloto? ¿Qué es el programa piloto? La pirámide, la 11 de Norte, hasta Cholula, hasta ahí llega y esta va a recorrer entonces buena parte de San Andrés de San Pedro para llegar hasta el Paseo Bravo. La ruta 2 sale igual del Paseo Bravo y llega a la caseta de Atlixco. La ruta 3 va a recorrer del Hospital General del Sur, es decir, va otra vez desde el Paseo Bravo hasta el Hospital General del Sur y va a correr fundamentalmente por la avenida 16 de Septiembre. Cubre importantes colonias a lo largo de todo este camino. La ruta 4 es la ruta que va del Paseo Bravo a Malucan. Esta desde luego va a impactar en 21 colonias de manera directa y recorre avenidas relevantes, recorre Ruta 5 que va del Paseo Bravo a La María. Esta va a correr fundamentalmente por la avenida Boulevard Hermano Cerdá, por la carretera. Apuntar con ustedes que este transporte va a tener un costo para todas las personas de 15 pesos. No hay tarifas preferenciales, es el mismo costo para todos en todos los casos.